Música Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra que hayáis venido a esta charla que organiza la Asociación de Vecinos junto con ATAC y me congratula sobre todo porque el tema de hoy creo que es muy importante, que nos atañe a todos. Hoy vamos a hablar del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio que se está firmando entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Es un tratado de libre comercio entre ambos gigantes comerciales y lo más importante es que este tratado se está negociando de espaldas a la ciudadanía. Tan de espaldas y tan en silencio que hasta hace poco prácticamente nadie había hablado o nadie conocía de su existencia ni había oído hablar de él. Es tan importante porque nos atañe a todos y lo que se pretende es que se liberalice, se cree un gran gigante comercial y además que nos lo están vendiendo como algo muy positivo. Tanto es así que nos lo venden como que nos va a crecer el PIB, el Producto Interior Bruto. Ya ahí habría algo que hablar, por ejemplo, en Europa supondría un incremento de 550 euros y ya, sin embargo, Estados Unidos ya ganaría 650, ya hay una diferencia, no sabemos por qué tampoco. También se nos vende como que es algo muy positivo, pues porque va a producir o va a incrementar el número de puestos de trabajo. Sin embargo, esto, lejos de ser cierto, creemos que no es así, porque las experiencias pasadas en otros tratados que se han hecho, por ejemplo, el tratado que se firmó con Canadá o el tratado que se firmó con México, nos ha dado como resultado que no es así, que más que nada afecta, y no positivamente, sino más bien negativamente, al trabajador, sobre todo. Esto es lo que vamos a ver, además, que con él se quiere liberalizar todo. Y para hablar de esto, tenemos aquí a Fernando Amo, que tan amablemente nos va a hablar sobre este tema y nos va a ampliar todas aquellas cuestiones que os generen y que nos las va a aclarar amablemente. Bueno, solo unas palabras. Decir que, brevemente, que Fernando es economista por la Universidad Complutense de Madrid, desde 1991, ha realizado estudios de educación social por la UNED, desde 1992 es funcionario público, pertenece al cuerpo de intervención y auditoría del Ministerio de Hacienda, desarrolla su trabajo como técnico superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y tiene grave experiencia en contabilidad pública, auditorías, presupuestos y fondos europeos. Es miembro de ATAR desde hace cinco años y coordinador regional. A ver, a la fuerza. De ATAR, me está diciendo que a la fuerza, será porque realmente tiene su valía. Y, entre otras cosas, va impartiendo y organizando actos junto con los compañeros para explicar temas como impuestos sobre las transacciones financieras, la tasa TOBIN, un impuesto a todas las transacciones financieras que se realizan en el mundo. Otro tema que trata es la renta básica, el por qué es necesario este derecho para todos los ciudadanos. De crecimiento, los recursos no son ilimitados, más que hiciéramos, y explicación de por qué hay que cambiar el modelo económico. Otro tema es la deuda pública, si es necesaria o no, explicar qué problemas puede crear, la divulgación de cómo funcionan los servicios financieros, cursos de economía para no economistas, cosas que es muy necesarias, charlas explicando por qué se puede estar en contra de la privatización de los servicios públicos. Y, además de todo esto, es activista en diferentes movimientos sociales. Sin más dilación, os dejo para que él nos cuente qué es esto del TIC. Cuando quieras, Fernando, gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. La charla quiero que sea dos cosas. Primero, amena, que nos lo pasemos relativamente bien, aunque esto es un tema muy peliagudo. Y luego, pues que sea muy clarita, ¿no? Sobre todo porque este es un tema muy complejo y muy complicado y muy difícil, ¿no? Pues seguro que vosotros y vosotras habéis leído y tal y seguro que sabéis más de esto casi que yo. Entonces, luego, en el debate que nos surja después, pues a ver si entre todos nos aclaramos un poco de qué va esta historia, ¿no? Que de todas formas, pues yo creo que les hemos pillado con el carrito del helado y que, en fin, que no todo es negativo en esto, ¿no? Y, bueno, pues no sé si me dejáis porque... ¡Gracias! 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 Gracias!